Nicaragua cumple 15 semanas de no reportar muertes atribuibles al COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Asimismo revelan leve disminución de contagios. La semana pasada se contabilizaban 34. El Ministerio de Salud nicaragüense detalla que en el periodo que comprende del 18 al 25 de octubre del 2022 se presentaron 30 ciudadanos con COVID-19, la misiva reza que de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Ministerio detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 15.166 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.891 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Las autoridades sanitarias en el informe semanal no detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud que en Nicaragua circulan las variantes Gamma, Beta, Alfa y Omicron. Para Noticias 12, Luisa Centeno.